Hola, soy Nancy y vivo en el Jardín San Luis. He traído mi perrita para hacerla castrar. Está buenísimo, está buenísimo porque está cerquita de casa, entonces por la comodidad, el tiempo y bien, está bien para controlar un poco los animales. Sí, 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 es gratuito, sí. Porque hay muchos perros en la calle, muchas perritas y que tiran los animales, entonces más vale que sí, tienen que tratar de controlarlos con esta modalidad. Hola, buenos días, soy María. Bueno, he venido a castrar mi perrita, que bueno, hace cinco meses que la encontré abandonada ahí en la plazoleta 9 de julio, muy deteriorada, golpeada y sin el lomo tenía una lastimadura, que ahora ya le está creciendo el pelaje. La trajo para castrarla y bueno, muy contenta por esto, porque si tengo que pagar una castración es muy cara, sería imposible. Y es muy lindo esto, los beneficios que tenemos en San Luis.